¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las seis de la mañana con 29 minutos, muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo. Prepárese para esta jornada nuevamente bastante calurosa porque hoy, observe nada más, son las seis con treinta minutos y la temperatura ya en treinta grados. Desde que arrancamos este espacio, incluso antes de que iniciáramos con el noticiero, ya la temperatura estaba en treinta grados. Prepárese, el día de hoy el cielo estará completamente despejado. No se esperan precipitaciones, ni siquiera tendremos presencia, velocidad, incluso la máxima será más calurosa que la que se presentó el día de ayer. Hoy estaremos alcanzando los cuarenta y tres grados, ojo, a la sombra. A las nueve de la noche la temperatura en treinta y cinco grados. Jornada sumamente calurosa, la que nos espera el día de hoy. Hoy ya sabe las recomendaciones, hay que mantenernos bien hidratados, evitar en media lo posible, exponernos a los rayos solares o hacer ejercicio al aire libre entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde. Además, se le suma la calidad del aire mala. Ve a continuación cómo estamos amaneciendo. La zona del Obispado, Santa Catarina, Escobedo y Juárez ya con mala calidad del aire. El resto regular, únicamente se salva el municipio de Guadalupe y pesquería con buena calidad, pero tenemos mala calidad. En casi toda el área metropolitana de Monterrey, con temperaturas que van desde los veintisiete hasta alcanzar los treinta grados. Nos vamos con el reporte extendido. Los siguientes días, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todavía mucho calor presente para el resto de la semana. Mañana miércoles, mitad de semana, con el cielo despejado. La máxima llegando nuevamente hasta los cuarenta y dos grados. El jueves alcanzamos los cuarenta, viernes con cuarenta y sábado y domingo treinta y nueve grados marcarán los valores máximos. Las mínimas, por supuesto, que también están elevadas. Veintisiete grados para miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo se prevé un ligero, muy ligero descenso en la temperatura, tanto en la máxima como en la mínima, ya que las mínimas se reportarán entre veintiséis y veinticuatro y las máximas van a caer de cuarenta y dos a treinta y nueve grados. Pero no se me confíe, seguimos con este calor intenso en todo el área metropolitana de Monterrey, sin pronóstico de precipitación. En la imagen de satélite que le voy a presentar a continuación, podemos ver varios sistemas que están generando condiciones de inestabilidad únicamente para los sectores del sureste mexicano. Aquí los se los presento. Tenemos este canal de baja presión en el interior del territorio nacional. El segundo canal de baja presión sobre el oriente y la península de Yucatán interactúan con la onda tropical número cinco, que se localiza sobre el Golfo de Tehuantepec, produciendo lluvias intensas para Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tenemos a la onda tropical número cuatro, frente a las costas del occidente del territorio nacional, cada vez alejándose más de la República Mexicana sin mayor afectación. Hay una línea seca localizada al norte de Coahuila, interactúa a su vez con los efectos de este frente frío fuera de temporada, localizado al noroeste y con una corriente en chorro que está cruzando todos los estados de la mesa norte, produciendo desarrollo de nublados para el noroeste y presencia de vientos fuertes en el noroeste y norte del territorio mexicano. Incluso nos marca algo de presencia de chubascos con tormentas en la imagen de satélite en el estado de Coahuila. Seguimos con la tercera onda de calor dominando fuertemente gran parte de la República Mexicana. Hoy se esperan temperaturas por encima de los 45 grados en estas entidades. El estado de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Chico, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Esos serán los estados que estarán marcando temperaturas por encima de los 45 grados Celsius. Hoy en el noreste mexicano, ¿qué tenemos? Nuevo Laredo, máxima de 45 para esta jornada. Reynosa, llegaremos a los 42. Vean nada más en Monclova, 44 grados será la máxima. Y nos vamos al noroeste, acá como pinta, también con temperaturas elevadas. Hermosillo llegando a los 42 grados, 38 para Chihuahua, Ciudad Juárez con 38 grados. La ciudad de México, esta jornada el cielo despejado, nulo pronóstico de lluvia, mínima de 12 esta mañana, pero la máxima sumamente calurosa, llegando hasta los 30 grados Celsius. En el interior de la península de Yucatán, por supuesto, que se esperan valores muy elevados. Mérida, 41 grados a la sombra. Campeche con 39 y Tuxtlautierres, 35 con el cielo completamente despejado. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 45 minutos. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Continuamos con más información. Cintia, ¿qué nos tiene? Son las 8 de la mañana con 27, la temperatura en 31 grados, la sensación térmica, ya vamos en 33, con cielos despejados. Recuerde, hoy la máxima extremadamente calurosa, llegaremos hasta los 43 grados a la sombra. La sensación térmica, por supuesto, que estará sobrepasando este valor cercanos a los 45 grados. Considérelo al momento de salir de casa, de preferencia no lo haga, a menos de que tenga alguna emergencia. Hay que tratar en medida de lo posible, exponernos a los rayos solares en esta jornada. A las 9 de la noche, la temperatura en 35 grados, a tomar abundantes líquidos, a cuidar a los pequeños, a los adultos mayores, a las mascotas. Miércoles, jueves, temperaturas máximas de 42 y 40 grados a la sombra. Cielos despejados, no se esperan precipitaciones ni para hoy ni para el resto de la semana. Las máximas en 27 grados, las mínimas en 27 grados, las máximas, ya le platicaba, 42 y 40 grados. A partir del sábado y el domingo, se esperan temperaturas máximas un poquito más bajas. Estamos hablando de 39 grados, por supuesto que sigue sumamente caluroso el ambiente, pero de 43 grados vamos a tener 39 grados para sábado y domingo. Y las mínimas de 27 grados que estamos amaneciendo, vamos a tener mínimas de 24 grados para día sábado y domingo. Considérelo. Mucho calor en todo nuestro país. Hoy se esperan precipitaciones importantes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas provocados por estos sistemas. Un canal de baja presión en el interior, otro canal de baja presión en el oriente del territorio nacional y la onda tropical número 5 sobre el Golfo de Tehuantepec. Estos tres sistemas provocan estas condiciones de lluvias intensas para los estados ya mencionados y se extienden precipitaciones ligeras en el occidente y parte del interior de la península de Yucatán. Por otra parte, la onda tropical número 4 se desplaza frente a las costas del occidente de la República Mexicana. Cada vez irá alejando más de nuestro país sin mayor afectación. Y tenemos acá en el norte una línea seca, un frente frío fuera de temporada sobre el noroeste y una corriente en chorro que ocasiona vientos. Vientos importantes en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Y por supuesto, el intenso calor sigue dominando en todo nuestro país. Para hoy, temperaturas por encima de los 45 grados. En Sonora, Coahuila, también se prevén estas temperaturas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos con más, no le cambien.